¡Bietri! ¡Citanich! ¡Darío! ¡Salva a Cristian Álvarez! Insiste Citanich, el centro que viene, salva Javi López, Riquelme, mete Riquelme Saca Víctor Álvarez, salvó Cristian Álvarez el arco Verdú, Márquez, Rodríguez, Orión, la primera en serio del partido La primera porque, bueno, pudo por fin bajar una pelota por allí, Bietri Para Citanich que estaba preparado para eso, la pelota pasó Aquí vamos a ver, la pelota va a pasar, pica, el defensor que pasa de largo Y Citanich le va por atrás, como entendiendo que es lo que iba a pasar Y allí podía haber definido el segundo palo, pero bueno, eligió el primero Y el arquero con muy buenos reflejos, estiró la pierna izquierda La pelota de Rivero, allí le ganó Dátolo, Roncaglia El partido se empata, se define por penales Se empatan en los 90, Verdú, Dátolo El pelotazo largo que viene otra vez para Darío, viene Citanich, sale mal el arquero, sale mal el arquero Cierra por allí Rodríguez No se escucharon con Rodríguez, Cristian Álvarez y el zaguero Precipitó el arquero, está claro, porque el arquero tiene que salir allí Ya como última, última alternativa Si hay un defensor con oportunidad de intervenir, el arquero debe quedarse Erbiti, Clemente, Riquelme Aquí está Roncaglia Insiste Boca y va Viatri, viene el centro y viene Citanich ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Roca! Lo hizo Darío, Citanich 10 minutos del segundo tiempo Boca 1, Espanyol 0 Darío lo hizo En el mejor momento de Boca, digo así, de forma integral del partido Porque estaba consolidándose, no pasaba puros defensivos Y además estaba llegando Y estaba mostrando algunas debilidades defensivas en el Espanyol En zonas de gol Va a venir el centro de Roncaglia de buen partido El centro es bien hacia afuera y que después se va cerrando Cosa que el arquero no pueda intervenir Fíjense como el arquero piensa salir y después se va a arrepentir y vuelve al arco Y el cabezazo es impecable Lejos, muy lejos Un salto espléndido porque supera al defensor que se queda parado Y no llega al otro a poder incomodar a Citanich que es un especialista en esto Muy bien Señores, Caraboca 1 a 0 Importante para un goleador